hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y en esta ocasión les traigo el vídeo de esta película esperada de marvel como es wakanda por siempre wakanda forever black panther esta segunda versión esta segunda parte de la de la saga de black panther y bueno esta edición es importada de estados unidos de best buy como pueden ver es un 4k ultra hd más un blu-ray más copia digital el 4k pues bueno se reproduce teniendo una pantalla 4k y bueno en este caso el xbox one ese pues tiene el 4k no como pueden ver es la edición de talocan edición de amor también estaba la versión de shuri como pueden ver aquí dice soul separate soul separate separately ok si esas son separadas y bueno obviamente aquí dice que colecciones los dos edición limitada de steelbook de solamente en best buy vale aquí como pueden ver es la portada les voy a enseñar el lomo en donde bueno obviamente es wakanda forever en el lomo ultra hd blu-ray 4k y en la parte de atrás les voy a mostrar la un poco de lo que viene atrás ya que es la que vamos a quitar un poco de la sinopsis por si gustan verla las imágenes le pueden poner pausa que se necesita para reproducir la película 4k o qué es lo que trae que es resolución 4k audio dolby atmos y aquí lo que incluye el loray con el bonus extra no los los créditos y como pueden ver los audios pues está en inglés y en español 7.1 en 4k y en inglés 7.1 y español 5.1 en blu-ray normal duración 161 minutos y bueno los últimos créditos es que bueno vamos a hacer el unboxing ya estaba esperando con ansias esta película así es que vamos vamos a abrirla es una versión que como les dije me la trajeron de eeuu de best buy la pedí en la página de facebook de alejo ya le he comprado varias veces a él o bueno le ha encargado es un excelente servicio como les digo y muy seguro bueno obviamente le depositan y todo no entonces le quitamos el de este folletito y es un material gosip que es lo que yo estoy viendo aquí y en la parte de atrás es así con los talocanes como pueden ver aquí marvel studios en la parte de aquí abajo si es un material gosip y muy bonito está muy bonito el arte la voy a abrir para que puedan para que puedan disfrutarla de cómo es menos que quito la copia digital y bueno quitando la copia digital sería prácticamente esta edición como pueden ver los discos están serigrafiados lo cual agradezco ampliamente y bueno enseñamos primero el disco 4k con shuri en la portada un disco bastante bonito black panther walk and the forever me encanta que ya vuelven a ser serigrafiados disco 4k y el disco blu-ray tenemos aquí que es como mi favorito el buen tenoch huerta namor está hermosísimo el blu-ray wakanda forever me gusta más el diseño obviamente de del blu-ray que el del 4k y les muestro la parte de adentro parte del peinacho del de namor y bueno es una edición muy bonita realmente si la recomiendo ampliamente como pueden ver es un diseño hermoso es un diseño único es un diseño realmente hermoso y bueno obviamente ya se agotó ya este ya prácticamente pues bueno es un poquito difícil comprarlo barato ahorita está en un precio de dos mil pesos mexicanos en adelante entonces bueno espero les haya gustado este vídeo y bueno es un nuevo estilo que llega a mi colección y realmente fascinado con el estilo book edición namor así que bueno pues sin más espero les haya gustado este vídeo este unboxing y bueno esperen próximamente nuevos vídeos en mi canal que la fuerza los acompañe siempre rióna yo